saludos amigos y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos sean todos nuevamente a este su canal de cupones en puerto rico y miren esta belleza de recibo ustedes no me la van a creer pero yo les voy a demostrar cómo simplemente con cupones de la cajita roja cupones manufactureros digitales ninguno de papel ni uno solo podemos llevarnos o no nos llevamos todos estos artículos completamente gratis y una ganancia de 6 dólares básicamente vamos a restarle el ibu que fue lo que pagamos en efectivo tuvimos una ganancia entonces de 4 dólares y 80 centavos no 3 dólares 80 centavos así que miren esto la compra que hicimos anterior tenemos una tarjeta de 99 centavos el pain relief de 2.99 el pain relief de 3.19 las tomes de 6.29 el cover girl de 6.59 el otro cover girl que es la máscara 6 en 7.79 otra tarjetita de hallmark de 99 centavos y los dos tissue paper todos estos cupones se aplicaron y son descuentos de la cajita roja que yo tenía en mi tarjeta un descuento manufacturero de 4 dólares para el concilio de cover girl 3 dólares para la máscara de manufacturero de cover girl miren quiero que vean que mfr significa significa manufacturero de cupón ok y cbs cupons es un cupón que te asigna cbs pero que no significa que el mfr no sean ofertas directamente de la cajita roja que te da también cbs dicho eso teníamos 4 en 14 en cosméticos así que la sumatoria de nuestros cosméticos nos dio cerca de 13 dólares con 85 o 90 centavos y se nos aplicó el 4 en 14 se nos activó un cupón de 4 dólares en cosméticos de cover girl que la cajita roja nos estuvo asignando para todas las cuentas esta semana de cover girl se nos aplicó 3 dólares en acidez estomacal que eran las tres de las tons y si se fijan el último dice 3 dólares acidez estomacal 285 porque el cupón era de 3 pero como la compra se fue a 0 se redujo a 285 sigamos arribita un descuento en cuatro tarjetas hallmark 3 dólares y en la penúltima dice descuento en cuatro tarjetas hallmark 2 96 porque ese cupón también era de 3 dólares pero como se fue a cero el costo fueron cuatro centavos por debajo de los seis dólares pues se redujo a 296 seguimos con tres dólares en analgésico tres dólares en analgésico haciendo nuestro total subtotal cero dólares y los dos dólares con 21 centavos que pagamos de seis tax se nos hizo un total con los impuestos de dos dólares con 41 centavos pero estuvimos recibiendo seis dólares de extra box por la por la oferta que dice arriba compras dos y obtienes seis en cover girl así que esta oferta básicamente estuvimos pagando cero y obteniendo cuatro dólares vamos a hacer la matemática exacta nos devolvieron seis y de nuestro bolsillo sacamos dos dólares con 41 centavos 360 359 no estuvimos ganando en esta orden así que mis amores y aún no te la crees no te la puedes creer aquí está nuestro recibo todos con productos de la cajita roja y cositas que tú también puedes componer si te gustó este vídeo no olvides siempre regalarme tu like dejarme tus comentarios dejarme saber cómo tuviese hecho está esta compra y si tú tienes estos cupones también recuerda clipearlo los sábados en la noche durante el día para que se te junten con los del domingo también recuerda que si vas a la cajita roja e imprimes o imprime un recibo esos cupones que imprimieron no te van a durar los siete días van a estar disponibles en tu sistema desde el día uno que se imprimió tanto en la cajita roja en la caja de o la caja registradora de civis si tienes alguna duda o quieres compartir que te gustó esta oferta déjame aquí tus comentarios yo siempre contesto siempre dejo su verdad el feedback de sus comentarios de sus preguntas de sus dudas y estoy aquí siempre para ustedes mi nombre es jodal y soy de puerto rico y esto es qué belleza oferta besitos chao